Estamos en el casal de la falla, Felipe Weber, madre Raffors, con los representantes infantiles, Ferran González García y Ángela Aguilera Rubio. Bueno, contad un poco qué edad tenéis y a qué colegio vais. Tengo 10 años, voy al colegio Sagrado Corazón. Tengo 7 años y voy a UCI al Mar. ¿Y qué aficiones tenéis? ¿Qué hacéis en vuestro tiempo libre? Jugar con mis muñecas. Ir a que soy de un amigo y jugar a la play. Vale, y no sé si sabes ya qué os queréis dedicar de mayor o qué queréis estudiar. ¿Tú, Ángela? Yo quiero ser peluquera. Y yo quiero ser proveedor de skate. Sí. Y bueno, no sé, ¿qué responsabilidades tenéis? Tú, Ángela, como fallera mayor infantil y tú, Ferran, como presidente de la falla. Tenemos que a todos los que nos inviten ir representando a nuestra falla. Ir a tele y jugar con nuestros amigos. ¿Y cómo es vuestra relación con el resto de falleras mayores infantiles y presidentes de la agrupación de fallas de Mislata? Nos llevamos muy bien. Yo conocía ya algunas. ¿Y tú, Ferran, qué tal? Muy bien. Y bueno, no sé si tenéis algún familiar más vuestro en la falla que forme parte de esta comisión. Toda mi familia. Sí, mis abuelos, mis otros abuelos, mis primos, mis... Vamos, toda tu familia, ¿no? Casi al completo. Sí. Casi al completo, pero unos nos fallaron y otros sí. Y otros sí, otros fallaron. Y ahora me gustaría saber cómo fue vuestra presentación. El día de vuestra presentación, que supongo que, bueno, al menos estaríais un poco nerviosos, ¿no? Sí. Sí, cuéntame, ¿qué hicisteis? Primero nos hicieron un espectáculo de una película y luego hicimos la presentación. ¿Cuál es vuestro acto favorito de las fallas? ¿Qué es lo que más os gusta? Los pasacalles. Pero la ofrenda no, ¿eh? ¿La ofrenda no? ¿Por qué? Porque hay que andar mucho. Me gusta darle las flores a la Virgen, pero no me gusta andar. ¿Tú, Ferran, cuál es el acto que más te gusta? La ofrenda y la maquilita del estronach. Bueno, no sé si habéis podido visitar la falla en el taller. Sí. Y en ese caso, ¿qué es lo que más os gusta del monumento? Todo. ¿Toda la falla? No sé decirte algo. Me gusta todo. Un elefante que hay. Un elefante. Que era así, es así, de gordo. Un elefante que es uno de los lindos más importantes, ¿no? De la falla. ¿En cuánto tamaño? Así de gordo y así de alto. Muy alto, Ferran, más alto, más o menos. ¿Y tú, Ángel, has pensado ya que ni nos vas a insultar? ¿Va a ser elefante? No, el elefante no. Tengo muchos. Y el elefante. No te cabe en tu casa. ¿Y os gustaría repetir en el cargo cuando seáis mayores? Sí. Sí. Sí, los dos, sí. Bueno, ¿qué les diréis a los vecinos de Mislata? ¿Cómo les animaríais a que durante estas fallas, pues, acercasen a vuestra falla, participaran los actos que organizáis? Que vengan, que se lo van a pasar muy bien con todos. Van a tener mucha diversión. Que vengan y a nuestras fallas porque van a ser muchos amigos y también que pueden beber mucha cerveza. Bueno, los pequeños no, ¿eh? Los pequeños no. Bueno, y entre todas las actividades que organizáis, ¿una que recomendáis? Yo la globotá. Hacer manualidades y pintar. Bueno, ¿y ya para acabar un deseo para estas fallas? Que no llueva.